Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca perderá a Aretha Ortega de 8 a 10 semanas. Luego de someterse a estudios médicos, el defensa de Aretha Ortega se tendrá que someter a una cirugía de rodilla y por esta razón será baja de Toluca entre 8 y 10 semanas, por lo que prácticamente pierde casi toda la fase regular del clausura 2023 y podría volver hasta las últimas jornadas o en la liguilla. Toluca informó mediante un comunicado que Aretha Ortega presenta lesión en menisco lateral de la rodilla izquierda, programado para exploración artroscópica y reparación de lesión maniscal. Así que dependerá de su evolución su regreso a las canchas, pero en primera instancia la estimación es de 10 semanas. Aretha Ortega no había estado convocado a ninguno de los primeros cuatro partidos de los Diablos y fue suplente en el duelo frente a Atlas, que correspondía a la jornada 1, pero se pospuso hasta este 1 de febrero. Sin embargo, el defensa no jugó, por el contrario, tras el duelo tuvo que someterse a estudios médicos para revisión de la articulación. Se trata de una baja sensible para Toluca, pues se trata de uno de los defensas importantes en la banca de los Diablos. De hecho, no ha jugado desde la apertura 2022 y en este 2023 solo ha tenido minutos con el equipo sub-20 aunque no dejaba de ser una opción para el técnico Ignacio Ambriz en caso de que alguno de sus zagueros se lesione o sea expulsado. Por otro lado, Ambriz revela reunión con Ares de Parga. Tras la derrota 2-1 del Toluca ante el Monterrey en la jornada 5 del clausura 2023 de la Liga MX, el técnico de los Diablos, Nacho Ambriz, reconoció que tuvo una reunión con el director de selecciones nacionales de México, Rodrigo Ares de Parga. En conferencia de prensa, Ambriz detalló que nota una mejor estructura en la dirigencia de la Federación Mexicana de Fútbol. Fue una charla de fútbol. Tuve un acercamiento con ellos. Empiezo a ver que hay una estructura, que los dueños están preocupados, reveló. Ambriz aseguró que el gran número de candidatos al tri es incentivado principalmente por los medios de comunicación. Me hablas de manoseo, pero mucho de esto lo provocan ustedes, que si viene fulano o perengano, que si viene el señor Bielsa. Es parte del fútbol, compartió el entrenador de 57 años. Nacho dijo que a pesar de la conversación con De Parga, él está concentrado en el Toluca. Yo estoy tranquilo, trabajando con mi equipo, le debo mucho a Toluca. La plática fue de mucho fútbol, de lo que pienso como mexicano, comentó. Sin embargo, Ambriz dijo tener la experiencia suficiente para aportar y apoyar en cualquier sentido a la selección mexicana. Después de 40 años, lo que he vivido, desde un mundial juvenil, un mundial mayor como capitán, ser auxiliar de un cuerpo técnico en otro mundial. Creo que tengo mucha experiencia para decir en qué ayudo, en qué apoyo, sentenció. Para finalizar, Ambriz resalta el esfuerzo del equipo pese a la derrota contra Rayados. Rayados llegó a cuatro triunfos al hilo al vencer 2-1 a Toluca, un equipo que sabía que jugar contra el Monterrey sería sufrir en la cancha. Y es que el técnico de los Diablos, Ignacio Ambriz, reconoció la calidad que tiene el conjunto regio, aunque destacó lo positivo de su equipo. En el segundo tiempo jugamos mucho mejor. Antes del primer gol estábamos teniendo la posesión de la pelota, intentando hacer daño por adentro y por la banda. Después del gol dudamos de lo que hacemos. Con un equipo como Monterrey sabíamos que íbamos a sufrir de más. En el entretiempo los calmé. En el segundo tiempo fue de nosotros. Corriendo riesgos. El equipo me gustó. Jugando de tú a tú contra Monterrey, declaró Ambriz. Para Ambriz, no tener a Carlos González y que Camilo Zambetso no estuviera al 100% fue algo que le afectó a su equipo en la ofensiva. Charlie no se recuperó. Camilo traía el tobillo inflamado. Hablamos con los doctores. Lo tendremos la otra semana. Iván es un chico con sacrificio. ¿Qué más quisiera yo tener el plantel completo? Trabajaremos para recuperar, indicó.